Hola, Confiar Cooperativa Financiera, en alianza con el Politécnico Gran Colombiano, traslada el boletín económico a la calle para conocer la percepción de sus lectores frente a los temas que impactan sus bolsillos, tales como gastos hormiga y gastos fantasma. Veamos. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de los gastos hormiga? No, uno coge la plata y se la va a caer y a poquito que uno va comprando alguna cosa. Mmm, que uno se gasta el sueldo muy rápido. Pues los gastos que se utiliza a diario uno, en el vivir, pues para mí. Los gastos hormiga son aquellos gastos que tenemos en el día a día de manera inconsciente, que no nos damos cuenta que los hacemos. Es el gasto que hacemos en el supermercado, cuando salimos, ¿sí? Que no está incluido dentro de ese presupuesto, pero que siempre se da. Algunos ejemplos de los gastos hormiga son, fui al mercado y compré mecato de más. Pasé por el lado de una señora y le hice una donación. O sea, son esos gastos que te llegan y que a todos les dices sí, pero que no los identificas. Entonces, ahí es donde la billetera se va acabando, nos vamos quedando sin ese flujo económico y no sabemos en qué se invirtió. Son esos que constantemente se descuentan, por ejemplo, la tarjeta, tales como suscripciones o algo, Spotify o, por ejemplo, HBO, pueden ser un gasto fantasma, me imagino. Fantasma, que aparezcan, que estén y no estén dentro de, no, la verdad, no sé, pronto ropa, no sé. No sé, siento que son gastos que uno de pronto, o sea, no percibe, como que se los gasta, pero al final nunca supuen que. Los gastos fantasma son aquellos gastos más grandes que las hormigas, pero que se nos instalan dentro de ese presupuesto. Sabemos que existen, pero no sabemos realmente el beneficio que nos prestan. Muchas veces estamos pagando una cantidad de facturas, este se da mucho en los servicios públicos o las plataformas que estamos utilizando. Hay personas que tienen internet, que pagan servicio de cable de televisión, tienen otros programas como Netflix, pero están todo el día por fuera y estos servicios se desperdician. O muchas veces dentro de la línea telefónica tenemos contestador, tenemos buzón, sí, otros servicios que realmente no se utilizan. ¿Cuáles de las siguientes acciones podemos frenar los gastos hormiga y los gastos fantasma? A. Identificando cuánto se gasta diario. B. Teniendo un plan de ahorros. C. Estudiando educación financiera. Teniendo un plan de ahorro, porque así uno sabría que no se la está gastando, sino que tiene un plan de ahorro. Tiene algo, hoy en la mañana puede necesitar uno y ahí tiene los ahorros. El plan A, porque uno siempre mira cuánto es el gasto de uno diario. Creo que educación financiera, para poder tener un mejor control, manejar un ahorro y poder invertirlo en cosas productivas. Considero importante que para manejar este tema de los gastos hormiga y de los gastos fantasma es necesario todas esas anteriores que dijiste, más el asunto de la voluntad. Hay que aprender también a decir no. Hay que poder pensar antes de dar ese paso de compra. O sea, es un ejercicio, es ir logrando ese hábito, pero necesitamos educación financiera, necesitamos hacer un presupuesto, necesitamos tener un cronograma de ese gasto, saber cuánto vamos a gastar en el día a día. Pero lo más importante es ir tomando conciencia y aprender a identificar realmente lo que es importante y necesario para nosotros. Y el servicio que nos va a prestar ese artículo o ese producto que vamos a consumir.